Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de WoW87 como vais a invatar a un nuevo vídeo y en este caso es un año más en mi proyecto de Atlético Madrid 2021 en este caso ya hice el 19-20, el 18-19 también, el 17-18 no estoy seguro pero creo que no ese fue el primero del 18-19 y bueno, gustó bastante la gente, o sea, nuevo vídeo y a ver si no tendremos la misma opinión tú y yo, el espectador que me está viendo o sí, nunca se sabe y vamos a empezar con la plantilla 2021 que haría yo, no que creo que van a hacer, porque si creo que van a hacer esa mal vamos porque no van a fichar prácticamente a nadie o a nadie, han fichado uno y da gracias, o sea que vamos a darle y vamos a empezar con la plantilla del año que viene, vamos allá. Vale pues chicos vamos a empezar ya con la plantilla y en primer lugar sería la portería y la portería obviamente con el mejor portero del mundo, Jano Black, no puedo comentar nada más porque ya sabéis lo que opino de Jano Black si no lo tenéis en muchos, muchos, muchos vídeos anteriores y obviamente hemos fichado un nuevo portero que se llama Ivo Girvic, un portero nuevo de 24 años si no me equivoco, croata internacional que el otro día estaba en... el partido contra Portugal fue suplente porque el portero en su titular de Croacia, cuidadito, muy buen portero y vale que tuvo el gol de Jano Black, fue un poco cagada pero el resto de partidos fue muy muy bueno de Librakovic, algo así, pero bueno estamos aquí para hablar de Atlético de Madrid, eso de igual y bueno lateral derecho que aquí habrá cambios pero no muchos porque no viene ninguno pero se va uno que es 3 áreas que sacamos, sacaríamos unos 12 millones de euros y bueno pues se quedaría Tripier como titular o Bersalico como alternativa, puede ser titular perfectamente Bersalico también, se lo tiene que currar, primero Tripier a mi es muy bueno en el tema de balón parado pero después sinceramente defensivamente no me gusta mucho porque es muy bajito y a la hora de salto, el tema del salto y que siempre llega tarde y tal no me acaba de gustar mucho Tripier, pero bueno la temporada ha sido buena porque sobre todo es muy bueno el balón parado como he dicho pero defensivamente no me acaba de convencer y de defensas vamos a dejar a los mismos, no voy a hablar mucho, Jiménez, tiene que ser el evaluarte y que no se lesione tanto porque final de temporada ha sido muy bueno de Jiménez pero el resto estaba prácticamente todo el rato lesionado y creo que esta temporada puede ser muy muy buena de Jiménez, Savic para mi ha sido el segundo mejor central de la plantilla sin ninguna duda y nos lo quedaremos y los otros dos centrales serían obviamente Felipe, el mejor central de esta temporada de Atlético de Madrid que vino como un fichaje de mediodía, muy mayor y yo ya hice un reaccionando de Felipe que nos podría ir muy bien, que es un estilo tipo Godín e incluso me atrevo a decir que hizo mejor temporada que la última temporada de Dios Godín que tampoco hizo una gran temporada de Godín y Felipe ha superado las expectativas pero muchísimo como suplente de Felipe Augusto Monteiro sería obviamente hermoso, lo vamos a dejar un año más porque a mí me encanta de hecho es mi primo, no es broma, no es mi primo pero yo me llamo Guillermo Hermoso entonces me hace mucha gracia que se ha vellido como yo y para mí me encanta Mario Hermoso porque saca muy bien el balón, tiene un desplazamiento buenísimo creo que va a ser si todo va bien el futuro central de la selección española de hecho esta Eurocopa no hubiese ido más que nada porque no ha jugado nada, si no hubiese ido 100% por delante de Pau Torres igual o igual no pero yo creo que sí y por eso Mario Hermoso yo creo que sería el perfecto cuarto central y como laterales izquierdos sería obviamente Renan Lodi que se quedaría al menos una temporada más porque me parece uno de los mejores laterales que he visto a nivel ofensivo y tal, tiene que mejorar un poco defensivamente sí que es verdad que ha hecho muchos partidos buenos contra el Liverpool defensivamente por ejemplo y contra otros equipos y creo que va a ser de los mejores laterales izquierdos en el futuro y como suplente ficharíamos por 1,6 millones si no me equivoco en Transfer Market sería Matías Olivera, la tele izquierda del Getafe, muy muy bueno físicamente, 1,85 de altura y creo que puede ir muy bien, una muy buena alternativa porque es más defensivo que el Lodi incluso en partidos que son más correrosos y tal ya tiene experiencia en el Getafe de encerrarse atrás con el Atletis al Cholo le encantaría igual le puede incluso coger el puesto de titular con Lodi, no creo, pero nunca le sabe y en el medio campo venderíamos al señor Héctor Herrera porque no creo que haya sido muy buena temporada de Héctor Herrera porque realitiza mucho el juego está fuera de forma, no me acaba mucho de gustar Héctor Herrera y quien traeríamos de sustituto Marroca, ha sonado muchísimo ya os digo que los fichajes que hemos hecho han sido más o menos basándome en lo que ha sonado no quiero hacer un porrillo y decir vamos a fichar a Kirchner Mbappé, a Haaland no, jugadores que han sonado para el Diogo Madrid esta temporada o la anterior, lo que sea Marroca creo que puede ser muy buen medio centro creo que no tiene nivel para segunda tiene nivel para primera, un equipo de Europa League incluso tiene muy buen desplazamiento largo corta muy bien los balones tiene muy buena salida de balón o sea que creo que es perfecto y que un medio campista como Marroca al lado de Thomas o de Llorente puede ir muy muy bien y obviamente el medio campista total que ha hecho un temporadón Thomas Partey que está sonando que van a pagar la cáusula del Arsenal antes del 5 de octubre que es cuando acaba el mercado de fichajes sé que mucha gente no lo sabe pero el 5 de octubre acaba por el tema este de la pandemia y los otros dos mil acentos que acompañaría sería Koke que obviamente no empezó muy bien la temporada pero al final después de la pandemia para mí un nivel de 8 y medio más o menos un nivel muy bueno, dado asistencias el equipo bajo las espaldas siendo el capitán yo ya critiqué a principio de temporada que Koke no tendría que ser el capitán porque no me acaba de gustar como capitán pero al final me ha caído la boca se ve que vio mi vídeo no lo sé porque la verdad que lo hizo muy bien después de ese vídeo y Llorente Llorente que empezó muy mal yo critiqué mucho a Llorente pero sabía, dije de momento voy a criticar a Llorente porque no me está gustando pero sé que va a triunfar en el eléctrico y al final triunfó y está triunfando fuera de posición sí que es verdad medio centro o sea, medio derecho o media punta pero bueno, me interrinda me da igual dónde y Llorente obviamente como os he dicho el último medio centro que se quedaría en la plantilla y en banda derecha haríamos un nuevo fichaje venderíamos primero a Correa por 32 millones de euros y traeríamos a Lucas Ocampos del Sevilla un jugador que para mí me encanta es un jugador que me encanta y que creo que puede venir muy bien al estilo del Cholo un medio derecho muy muy ofensivo que también puede ser defensivo porque se sacrifica mucho por el equipo en tareas defensivas y creo que también como es argentino tiene esa garra charrue iba a decir pero charrue es de los uruguayos perdonad y bueno el siguiente medio derecho yo avanzaría de medio centro a medio derecho medio ofensivo a Saúl Ñíguez que creo que es su posición es donde llega al área donde es peligroso Saúl donde comenzó a destacar en el Atlético de Madrid y por eso creo que Saúl en esa posición sería brutal y todo el mundo quiere ver yo sobre todo quiero ver pero una cuota de estrés ahí de interior detrás de 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 un llorente un Marroca más un Marroca un llorente y por eso la banda derecha sería Ocampos y Saúl la banda izquierda sería Carrasco que lo hemos fichado al menos una temporada más de cedido seguramente la siguiente si lo hace bien ya lo ficharemos definitivamente me parece un jugadorazo que para mí ha sido una de las revelaciones después de la pandemia porque me ha gustado mucho como ha jugado se ha visto que llegó fuera de forma lo dijo él cuando vino en enero pero por eso jugó tan poco y después aumentó la forma que tenía y acabó jugando muy bien siendo determinante en muchos partidos y un nuevo fichaje vendríamos a Vitoro por 14.5 millones de euros y nos traeríamos a Sobos Live Juegos del Salzburgo que tiene tan solo 18 19 años y que ha hecho como 14 asistencias y 14 goles en 30 partidos más o menos 25 ha sido una revelación de Austria y de Europa mucha gente lo quiere y por 25 millones de euros ya os digo según Danfermark igual sería o el mismo precio un poquito más no mucho más sería en la banda izquierda de Atletico Madrid nueva y en punta habrán varios cambios venderíamos a Diego Costa por 14.5 millones de euros y cederíamos al Sapongi ya sea en segunda división o un equipo recién ascendido de primera división ya sea como un Cádiz un Huesca un equipo así que coja minutos porque es un jugador que yo creo que necesita minutos y creo que a Atletico Madrid de momento le viene muy grande pero lo poco que ha jugado a mí me gustó me cae bien y por eso no lo quiero vender y confiaría en él que un par de años se accediera y cogiera minutos el primer fichaje sería el Chimi Ávila que para mí es un jugador que es muy muy bueno estilo cholo tiene un golpeo descomunal ya sea dentro o fuera del área es muy muy pillo está todo el rato luchando contra centrales es pequeñito que se lucha con los centrales parece un jugador muy estilo Atlético Madrid sobre todo muy estilo Simeone y creo que podría luchar por el puesto de titular en punta tampoco es muy difícil porque Morata no es un jugador que digas que te da 30 30 goles por temporada y te falla 5 o 6 clarísimas y después te mete una y por eso creo que puede puede debatir el Simeone en el puesto de titular con Chimi Ávila Morata y el que diré el nuevo fichaje que primero os diré que Joe Félix obviamente tiene que realzarse esta es la temporada de Joe Félix en teoría si el Atlético consigue jugar mucho mejor de lo que ha hecho esta temporada creo que Joe Félix se va a salir es un jugador que nadie discute que tenga calidad pero lo que pasa es que se sobre pagó los 120 millones del Benfica porque el City lo iba a fichar y el Atlético estaba buscando un estilo Griezmann en la Real Sociedad que fuese un buen jugador pero que creciese como jugador en el Atlético de Madrid como hizo Griezmann en su momento y por eso vamos a quedarnos con Joe Félix y en la otra banda sería Álvaro Morata que a mi me ha gustado mucho la temporada de Morata lo que pasa es que es un de antero un poco fallón y creo que el fichaje que os diré ahora hay mucha gente que no le gustará y es un fichaje sorprendente porque es un jugador que ya estuvo en el Atlético de Madrid no lo hizo muy bien pero yo creo que no lo hizo muy bien porque no vieron con mucha experiencia en Europa fue el primer equipo así en Europa que estuvo que fue de América al Atlético de Madrid ese es Raúl Jiménez que ha metido muchísimos goles en la Premier League los últimos años se ha adaptado muy bien al equipo no sé si se adaptaría también aquí pero yo creo que sí porque es un estilo muy Simeone aguerrido que se esfuerza muchísimo que es muy goleador muy bien de cabeza no es es bastante técnico lo poco que he visto de Raúl Jiménez me ha gustado bastante por 40 millones de euros ahora mismo grabando me acabo de dar cuenta de este hombre y simplemente quiere decir que este hombre se va a hacer un Borussia Dortmund algún equipo así que creo que lo haría muy bien y de momento no vendería porque perderíamos mucho dinero y lo querría revalorizar hemos hecho 5 ventas y 5 fichajes que creo que pueden ir muy bien y eso la verdad que no sé qué opináis de este equipo espero que os haya encantado el vídeo suscríbete si no lo estás déjate un buen like decidme qué os ha parecido el equipo qué ficharías vosotros qué creéis que hará el Atlético de Madrid la siguiente temporada y bueno hasta la próxima chavales adiós